Bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nos encontramos ahora en Chelsea Market, en uno de los barrios de Manhattan que se llama Chelsea. Esta es una antigua zona portuaria, precisamente en el que tenemos a espaldas mías, fue la antigua fábrica de galletitas Oreos que se usó hasta 1980 hasta que se mudó la planta a un local nuevo, más bien para New Jersey. Entonces este edificio se recicló, se hicieron oficinas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahora ya verán las imágenes donde se ven distintos mercados, un mercado de pescado, un mercado de fruta, una pequeña panadería, los clásicos cupcakes, incluso una venta de productos de artista local y todo. Este edificio, como lo que está filmando, van a ver que tiene como una vía de tren. Ese puente que se ve elevado era la antigua vía de tren que cargaba y descargaba mercadería en este edificio en el que sigue y en el otro y varios más. Es lo que ahora se conoce como el High Line. Es un parque elevado que tiene Nueva York, que se empezó a hacer hace unos pocos años con la administración del alcalde anterior que se llamó Bloomberg. Era una vía de tren que se estaban demoliendo hasta que ellos decidieron reciclarlo. Así que un parque muy bonito que se llama High Line. Ahora ocupa dos kilómetros y medio por nueve metros de ancho. Y esto que tenemos acá entonces es Chelsea Marquez, la antigua fábrica de las galletitas Oreo. La canción fue escrita por Fred Ebb y John Kander, orchestrado por Don Costner y stolen por mí. Hola gente, aquí estamos desde la ciudad de New York City y justamente en el fondo, a mi espalda, está el edificio de Dakota, donde vivía John Lennon y donde vivió y murió. Inclusive lo mataron a la vuelta, él salió a la mañana cuando volvió a la tarde. Este hombre lo mató. Está justo frente al Central Park. A mi izquierda tenemos el Central Park, donde le hacen por supuesto homenajes en forma permanente, gente. Y les cuento que hay guitarristas también en forma permanente, artistas de canto y de guitarra, donde todos los días están haciendo algún tipo de homenaje a John Lennon. Esta es entonces la vista. Y acá Luis de la Colina nos quiere mostrar. A ver, Luis, ¿qué tal? Estoy tratando de entrar. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí lo veo más de frente. Sí. Un gusto estar en contacto con ustedes. El edificio que tenemos atrás es Dakota. Lamentablemente le están haciendo, arreglando fisuras después de la salida del invierno y todo. Pero estoy tratando de entrar a una aplicación para mostrarle cómo es un departamento. Pero para que se den una idea, un edificio de 1881 lo hicieron con todo el lujo. ¿Cuánto vale un departamento? Acá hay uno en venta de 450 metros cuadrados en 14 millones y medio. Se dio el caso del gobierno de Portugal cuando tuvo la crisis, hace 3, 4 años. Tenían un departamento acá que lo vendían en 11 millones porque pagaban 10 mil dólares al mes de mantenimiento. Aparte, 10 mil de mantenimiento. Entonces, como diciendo, bueno, nos ajustamos con los gastos, venían en el departamento porque al final lo usaban cuando era la época de la ONU. Y no, no sabían. Y vos que sabés de todo de Nueva York por acá, esta es la zona donde viven todas las estrellas más grandes. Se llama el Upper West Side. ¿Se acuerdan con este edificio atrás? No los más jóvenes porque nos recordarán una película que trabajaba Mía Farro que se llamó El Bebé Rosmarie. ¿Qué es el edificio? ¿Qué es el edificio? O la semilla del diablo de Polanski. Bueno, así son este edificio. Mía Farro vive a la vuelta. Ya le vamos a mostrar cuál es el edificio. Acá quiso comprar al departamento Antonio Bandera. En la época, bueno, cuando estaba con la Melena y Griffith le negaron la venta. ¿Por qué? Porque estos son edificios que se llaman Coop, en el cual un comité de vecinos dice no me gusta la cara de este o no quiero este y te lo niego. La única manera de comprar un departamento sin tener problemas con el resto de los vecinos es que el edificio sea tipo condominio. Pero cuando es Coop no se puede comprar. Salvo que te digan. Entonces de pronto no querían, se calcula que esto oficialmente se decía que podía ser porque como ella estaba con las adicciones, no querían tener paparazzi todo el tiempo y esas cosas. Luis, y contame, ¿y la gente en el Central Park vos podés caminar y encontrarte con celebrities en forma permanente, no? La otra vez sí, incluso hace un año y pico una pareja de Córdoba le dice a la mujer, ah, mira que pareció a Michael Douglas, le dice Michael Douglas. Michael Douglas vive acá cerquita también y bueno, era Michael Douglas, se acercaron, se sacaron una foto, así que después si encuentro se les muestra cuál es la foto, sí. Seguimos con nuestro recorrido entonces de New York City. Y es momento de nuestro programa de hablar de ricas pizzas y comidas innovadoras. Estamos hablando de Il Postino Restaurante, este establecimiento que se especializa en las pizzas, en la trattoria típicamente italiana, pero ahora con motivo de su décimo aniversario, tiene algo para presentarnos, así que para ello nos acompaña Diego Andes, el ex propietario de Il Postino. ¿Cómo estás Diego? Bien, bien, muchísimas gracias por tenerme en el programa. Sí, como bien dijiste, estamos cumpliendo, cumplimos 10 años. Bueno, no es poca cosa, en este mercado tan cambiante de la gastronomía, hay que saber establecerse y permanecer, que es lo más importante y lo más difícil, ¿no? Sí, la verdad que es un reto. Estuvimos de festejo, toda una semana de festejo. Es un orgullo enorme estar cumpliendo 10 años en este mercado, como bien lo dijiste, tan competitivo, hoy en día tan competitivo. Yo me acuerdo hace 10 años éramos poquitos, poquitos y ahora hay, no sé cuántos hay, hay muchísimos. Deben ser una de las primeras pizzerías que se establecieron aquí en Avenida Boyani, porque, bueno, anteriormente en nuestro programa los seguidores de hace años se recordarán que Il Postino estaba presente siempre. Sí, sí, nosotros somos con una pizzería colega acá bastante reconocida también. Somos ahí la segunda que estamos ya hace bastante tiempo, cuando Boyani era, siempre digo yo, adoquinado todavía, no estaba ni asfaltado. Bueno, contame cuál es la propuesta, se renuevan para este año muy especial para ustedes, así que cómo le van a esperar a toda su clientela fiel, por supuesto, ya de años. Nosotros lanzamos en octubre del año pasado, lanzamos la parte del bar. Estábamos más con lo que era restaurante y pizzería, tratoría, y ahora nos lanzamos con lo que es el bar. Bien, súper bien, la verdad que nos está yendo muy bien. Estamos apuntando a abrir en el centro ahora a fines de este año o a principios del año que viene, 2017. La verdad que nos está yendo excelente. ¿Un segundo local sería, adiós? Sería un segundo local, sí, nuestro, no sucursal. No, un segundo local propio, entonces de Il Postino se viene en el centro, porque el centro está teniendo también una nueva gama, una nueva energía muy importante para la gente joven. Bueno, y en este Il Postino tradicional, su primer negocio, me comentabas que el tema del bar entonces lo están imponiendo. Me imagino que los horarios habrán variado un poquito. La clientela, qué tipo de gente viene, contame. Sí, cambiamos un poco. Ahora estamos yendo, cerramos los lunes. Anteriormente estábamos abiertos de luna a luna, ahora cerramos los lunes para organizar un poquito mejor la semana. Entonces estamos atendiendo de martes a partir de las 18.30 hasta la 1. y los fines de semana, o sea, viernes y sábado estamos hasta las 2 de la mañana. Y tenemos gente, clientela, bien variada, o sea, de todas las edades. Tenemos un ambiente para cada quien, como yo siempre digo, ¿verdad? O sea, está la parte del restaurante, que es un poco más formal, más cómodo, climatizado. Y la parte del bar, que es acá afuera, con todo el verde del patio nuestro, con la música un poco más movida, un ambiente más distendido, digamos. Ahora te agarramos de día, pero de noche esto se convierte en otra cosa. Es otra cosa, completamente. Contame al respecto de esta novedad que son las hamburguesas. Lanzamos las hamburguesas, nosotros ya teníamos hamburguesas, los mitos, pero ahora lanzamos las hamburguesas brutales, que se llama. Es una hamburguesa, como dice el nombre, brutal. Es bastante grande, o sea, es un desafío de comer. Muy exquisita, con doble carne, pepinillo, panceta, queso cheddar, papa frita. Y un combo, está con un combo que incluye una gaseosa por solamente 52 mil guanillas. Sí. Muy accesible entonces, recomendado para grupos de amigos. También, ¿por qué no? El after office, que se usa mucho. Bueno, y con tu especialidad de bar, me imagino que este es el ambiente más que ideal. Espectacular. Entonces, desde Il Postino, Diego, ¿querés agregar algo más? Sí, nada, comentarle a nuestros clientes que estamos, les esperamos todos los días. Tenemos promociones bien variadas para todos los clientes que vayan eligiendo el día que más les parezca con la promoción que más les guste. Vamos a hablar todo esto entonces en Il Postino, ubicado sobre Avenida Bolliani. Muchísimas gracias por atendernos y muchos éxitos para este año. Gracias, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos. Pausa en el Rincón del Gourmet. No se vaya, volvemos enseguida con mucho más.